O este, antes de que se me pase, quería hacer este video también, tengo muchos temas pendientes, bastantes, pero quería hacer este video para pedirle a las personas que tengan mucha paciencia, aquí me estoy secando el pelo, versión, así se seca el pelo estilo a la antigua, le haces así, 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 que se seque, ¿verdad? Un poco. Bueno, quería decirle a las personas que no comprenden, a las personas que nos tomamos 10 mil fotos por año, que por favor tengan mucha paciencia y comprensión, es un comportamiento normal, no es un comportamiento malo, es que simple y sencillamente en los tiempos de antes, en mi época de antes, cuando era la juventud, no teníamos los teléfonos que tenemos ahora, no había la forma de ver las fotos, si nos tomábamos una foto, teníamos que esperar una semana, a veces 15 días para ver la foto, y era un sufrimiento extremo, aún recuerdo yo las emociones cuando teníamos una sola cámara, y decía el rollo que 24 fotos límite, imagínense que dolor, que sufrimiento, que espera tan más larga, cada vez que yo quería tomarme una foto, tenía que escoger entre aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, y luego tomaba esa foto, y luego tener que llevarla, que la revelaran, y la mandaban a otro lugar, ir a llevarla, ir a recogerla, cuando solo había un carro por familia, y no había tiempo para ir a recogerlas, porque estaban bien lejos, entonces, hoy en día, hay la posibilidad de estarse tomando cuantas fotos sea permitida por el teléfono, ¿verdad? o desde algunas personas usan cámaras digitales, entonces, les pido por favor a las personas que no tienen estas costumbres, que comprendan a las personas que nos tomamos muchas fotos, no lo hacemos por molestar a nadie, también, no lo hacemos por mala costumbre, simple y sencillamente, lo hacemos como una forma de guardar recuerdos, porque los años pasan, y los años vuelan bien rápido, y es bonito tener recuerdos, mirar, si es posible mirar para atrás, el tiempo atrás, y mirar las fotos, ¿verdad? y mirar esos recuerdos, entonces, por favor, les pido humanidad, que no, que ustedes que no se toman muchas fotos, les pido paciencia y comprensión a las personas que nos gusta mucho tomar fotos, a mí me gusta mucho tomar fotos, mucho, 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 me gusta tomar fotos desde el cielo, la naturaleza, las flores, las montañas, el campo, casi más las cosas naturales, ¿verdad? hay personas que les gusta tomar fotos en otras áreas, a otras personas les gusta tomar fotos de los carros, otros de los animales, otros de las cosas que construyen, etcétera, etcétera, etcétera bueno, nuevamente, por favor, ténganos mucha paciencia, les agradezco mucho que nos comprendan, y no se desesperen cuando nos miran tomándonos muchas fotos, o que tomamos muchas fotos su comprensión hará de nuestra vida, de tomar fotos, una vida mejor, nuevamente, muchas gracias, y cuidado, porque se puede caer el teléfono, ahorita se me resbaló, mucho cuidado pasen muy feliz y bendecida noche